Hola, estamos con la décima clase para aliviar y prevenir el dolor de espaldas. En esta clase vas a ganar la flexibilidad a la vez que fortaleces tu espalda, pero sobre todo vas a tomar conciencia de cómo usar las diferentes partes de tu cuerpo para contribuir al movimiento del resto de tu cuerpo. Así que bueno, espero que te guste y que te sea útil. Tiendete sobre tu espalda con las piernas alargadas, las rodillas estiradas, los brazos a los lados de tu cuerpo. Cierra tus ojos y deja que tu atención vaya dentro de ti misma o de ti mismo. ¿Dónde sientes que está apoyada la parte más pesada de tu cuerpo sobre el suelo? ¿Dónde sientes las partes más agudas, más puntudas de ti haciendo presión contra el suelo? Rueda tu cabeza un poquito de lado a lado, no necesitas hacer mucho, apenas un poquito. Y siente el cambio de presión a lo largo de la parte posterior de tu cabeza. Cada vez que ruedas tu cabeza, ¿cómo cambia la presión, el contacto con el suelo? Déjalo, ten una imagen de ti ahí, en contacto con el suelo. ¿Qué parte es la que aparece más en tu conciencia? ¿Qué parte de ti misma, de ti mismo, aparece espontáneamente en tu imagen cuando estás sobre el suelo? Y suavemente ruedas sobre tu estómago, con tus piernas alargadas y un poco alejadas, una de la otra, de una manera cómoda, nada exagerado, pero tampoco juntas. Pon tu mano derecha, la palma de la mano derecha en el suelo y la palma de la mano izquierda sobre el dorso de la mano derecha. Es decir, una mano sobre la otra y la derecha es la que está debajo. Apoya tu mejilla derecha sobre tu mano izquierda, de manera que estás mirando hacia la izquierda. Si sientes que esto no es muy cómodo, puedes dejar tus manos un poquito por encima de la cabeza y apoyar tu cara en el suelo. Prueba lo que es más cómodo para ti. Y ahora dobla tus rodillas de manera que ahora los talones están apuntando hacia el techo. Y comienza a deslizar ambas piernas un poco hacia la izquierda y vuelves. Dejas que tus pies se inclinen hacia la izquierda los dos y que vuelvan, de manera que tu pie derecho, la parte interna del pie derecho, va a estar como en algún momento acariciando la parte interna de tu pierna izquierda. Así que vas, inclinas las pierna y vuelves. Y en ese inclinar, ir y venir, tu pie derecho acaricia la pantorrilla izquierda por el lado interno. Ahora quédate en el centro. Cambia la posición de tus manos, la que estaba arriba va abajo y gira tu cabeza hacia el otro lado. Y ahora inclina las piernas hacia la derecha y vuelves. Vas hacia tu derecha y vuelves y siente eso. No solamente el masaje que te estás dando a ti misma con el pie sobre la pierna, sino el masaje que le estás dando a tu columna. Siente como rueda un poco tu pelvis cuando te inclinas. Y si quieres prueba también de poner tu frente sobre las manos e inclinarte una vez a la derecha, volver al centro y luego seguir hacia la izquierda y volver al centro. Hazlo en un balanceo agradable y siente. Siente como está rodando tu pelvis y como de alguna manera rueda también tu columna. Sientes que el apoyo de tu frente cambia sobre tus manos, que de alguna manera la cabeza también está rodando con este inclinarte hacia un lado e inclinarte hacia el otro. Observas como tu pelvis se gira un poquito cuando inclinas la pierna hacia un lado, luego vuelves, estabiliza en el centro y luego cuando te inclinas hacia el otro, la pelvis se rueda hacia el otro lado. Y descansa, estira tus piernas, pon la cabeza como más te guste y tómate un breve, breve, breve descanso con las piernas extendidas. Inspira y simplemente percibe el eco de lo que acabas de hacer. Y como te dije era un descanso corto. Así que vuelve a flexionar tus rodillas. Gira tu cabeza para mirar hacia la izquierda. Acomoda tus manos. La mano derecha está abajo, la izquierda está arriba, tú miras hacia la izquierda. Y además de flexionar las rodillas, flexiona también tus tobillos. De manera que la planta de tus pies esté mirando al techo como si estuvieras sosteniendo, por ejemplo, un libro sobre la planta de tus pies. Hay una especie de ángulo recto entre tu pie y tu pantorrilla. Y ahora comienza a levantar un poquito la rodilla izquierda del suelo y a volverla a bajar. No tiene que ser mucho, un poquito apenas. Una pequeña distancia. Separas la rodilla y el muslo del suelo y bajas otra vez. Hazlo de una manera confortable, sin estresar tu espalda, pero siente el trabajo que está ocurriendo. Siente cómo estás respirando. Y siente el trabajo que está haciendo tu espalda. Asegúrate de no ir demasiado rápido. Y ten en cuenta que un movimiento pequeño es suficiente. Siente tu pecho. Hay algo en la parte anterior de tu cuerpo que se alarga. Hay algo que se contrae en tu espalda. ¿Cómo cambia el peso sobre el suelo? ¿Cómo se distribuye? Baja tu pierna. Estírala. Estira las dos, mejor dicho. Estabas con las dos piernas flexionadas. Haz un pequeño descanso y simplemente ahí compara la sensación que ha dejado en tu espalda esto que acabas de hacer. la sensación en tu respiración. Mueve la cabeza si necesitas. Acomódate como quieras. Y luego de este breve descanso gira tu cara a mirar hacia la derecha y coloca la mano izquierda debajo y la mano derecha encima y tu mejilla izquierda sobre la mano derecha de manera que estás mirando hacia la derecha. Vuelve a flexionar tus rodillas vuelve a flexionar tus tobillos de manera que haya un ángulo recto entre él y la pierna baja como si sostuvieras un libro con la planta de tu pie y ahora haz lo mismo que hiciste antes eleva el muslo derecho sepáralo del piso un poquito y vuelve a bajarlo y siente como es el trabajo en este otro lado observa como se activa tu espalda observa como se alarga la parte anterior de tu cuerpo y observa tu respiración ¿en qué momento levantas la pierna? ¿cuando tomas el aire o cuando lo sueltas? asegúrate de no retener el aire de no retener la respiración déjala libre deja que se coordine por sí misma y simplemente observa no es que tengas que cambiar nada trata de descubrir qué es lo que haces con la respiración cuando elevas y cuando bajas el muslo del piso y acuérdate que es suficiente que lo levantes un poquito no tienes que ir demasiado no tienes que hacer esfuerzo no es la idea la idea es que sientas lo que está ocurriendo intenta ver más allá de lo que es evidente el movimiento evidente está en tu pierna pero ¿qué está pasando en la espalda? ¿cómo están cambiando los apoyos de tu cuerpo en el suelo? ¿qué partes se están apoyando para que puedas levantar tu pierna? déjalo estira tu pierna descansa otra vez en la posición que lo necesites quiero decir modifica la posición de la cabeza o de tus manos si quieres puedes sacudir de un lado a otro la pelvis o para soltar y otra vez pon tu mano derecha sobre tu mano izquierda y tu mejilla izquierda sobre la mano derecha quédate mirando hacia la derecha y ahora dobla tus rodillas pero esta vez imagínate que están atadas una con otra es decir junta las rodillas junta los pies junta las pantorrillas como si estuvieran sujetadas atadas o pegadas entre sí es como si tuvieras una sola pierna y entonces ahora empieza a inclinar tus piernas hacia la izquierda y volver un poquito y luego regresas y luego las vuelves a inclinar pero esta vez es diferente porque esta vez tus piernas no se despegan se mueven juntas y que sucede entonces en la cadera como se despegan las caderas del suelo y luego vuelves es importante que mantengas esa restricción de que una rodilla no se deslice sobre la otra sino que se mantengan pegaditas porque eso va a hacer que tu espalda tenga que trabajar de una manera diferente si dejas que tus piernas se deslicen entre sí perdemos el efecto que estamos buscando así que hay como una especie de de consigna de límite que es mantener tus piernas juntas y el objetivo de esa restricción es inducir o crear más libertad en tu columna observa no exageres ve de a poco haz una pausa si lo necesitas y luego retomas el movimiento así que te inclinas hacia la izquierda con las dos piernas juntas como una única pierna y vuelves y observa que está pasando a lo largo de toda tu columna observa que estás rodando también hacia la izquierda con tu muslo izquierdo y por supuesto rueda tu pelvis y por supuesto algo sucede en la parte superior de tu cuerpo puedes sentirlo y cuando quieras déjalo déjalo y descansa desarma la postura si necesitas descansar boca arriba hazlo y si vas boca arriba percibe si notas algún tipo de diferencia en la sensación de estar ahora apoyada otra vez en tu espalda tal vez sientas que respires y respiras diferente que hay más energía en algún lado de tu cuerpo vuelve a rodar sobre tu estómago esta vez con tu mano izquierda sobre la mano derecha y mirando hacia la izquierda con la mejilla apoyada en el dorso de tu mano izquierda otra vez doblas tus rodillas doblas tus tobillos y los pegas uno con otro como hicimos recién ahora suavemente y lentamente deja que tus piernas se inclinen hacia la derecha y vuelvan lo mismo que hicimos del otro lado explora como tu pelvis y tu espalda te ayudan a rodar hacia la derecha y como ruedas sobre el muslo derecho asegúrate de que tus rodillas no se estén deslizando observa como estás respirando vas y vuelves con este movimiento puedes sentir que hay un movimiento que el movimiento tira de tu hombro izquierdo y de tu codo tal tal vez sientas el movimiento entre tus dos homóplatos probablemente sientas que hay una torsión entre espalda que llega hasta el cuello pero lo haces tan suave y tan gradual que nunca llegas a hacer un esfuerzo no te leves más de la cuenta el rango del movimiento va a ir aumentando por sí mismo repítelo una vez más y luego déjalo y rueda sobre tu espalda es posible que por la actividad que estuviste haciendo activando todos los músculos de la columna sientas que tu espalda está tal vez muy elevada del suelo o sientas alguna molestia esto es normal porque estuviste trabajando esa musculatura entonces para darle un alivio lleva tus rodillas sobre el pecho es decir eleva las del suelo eleva los pies sostén tus rodillas una con cada mano y pon las juntas y suavemente con tus manos empieza hacer un círculo con las rodillas y eso va a hacerte un masaje en la espalda baja en el sacro va gradualmente a cortar y a estirar los músculos de tu espalda y de tu abdomen más más bien lento siente ese masaje que te estás dando y luego gira hacia el otro lado cambia la dirección del círculo si necesitas te detienes si necesitas descansar y luego continúa eventualmente puedes incluso si quieres sacar las manos y continuar haciendo los círculos con las rodillas sintiendo el trabajo de los músculos abdominales y de la espalda mientras las rodillas van haciendo círculos a un lado y después al otro y ahora vuelve sobre tu estómago pero esta vez pon tu frente sobre el suelo y coloca tus dos manos entrelazadas sobre tu cráneo dobla las rodillas deja que tus pies miren hacia el techo y júntalas vuelve a armar esa especie de pierna única aunque las rodillas están muy juntas y los pies también y comienza a balancearte una vez hacia la derecha y una vez hacia la izquierda suavemente tus manos están ahí para proteger tu cuello no necesitas ir a los extremos pero siente como la torsión en tu columna sube hasta tu cuello sube hasta la base de tu cráneo pero tu cuello puede estar muy flojo porque el movimiento que estás haciendo es muy suave y muy gradual así así que vas hacia un lado pasas por el medio luego sigues hacia el otro lado no es un movimiento continuo es como que cuando tus piernas están centradas hay una especie de neutralidad y luego las inclinas hacia un lado sientes el peso haciendo rodar tu pelvis y cambiando los apoyos en el suelo luego vuelves regresas al centro vuelves a deslizar tus pies hacia el otro lado y sientes como el peso de las piernas va provocando que la parte contraria de tu cuerpo se despegue del piso y que tu columna ruede pero tus codos permanecen en el suelo y tu frente también luego déjalo por un momento y esta vez gira tu cabeza para mirar hacia la derecha y coloca otra vez tus manos esta vez sobre tu mejilla y suavemente vuelve a hacer el mismo movimiento que antes es decir suave mucho más pequeño y delicado empieza a balancearte hacia la derecha y hacia la izquierda y fíjate que sucede ahora porque ahora hay una torsión también en tu cuello así que muy suave hacia un lado los codos no se despegan del suelo y después hacia el otro siente como se tiene que ir doblando tu espalda recuerda hacer el mínimo que puedas no hagas grandes movimientos y luego detente en el medio suavemente cambia la dirección hacia la que mira tu cabeza es decir ahora miras hacia la izquierda y otra vez ves vuelve a balancearte hacia un lado y hacia el otro y siente como es cuando tu cara mira hacia la derecha porque nuestras columnas no suelen ser simétricas así que puede ser que un lado sea más fácil o que notes que en un lado tienes mayor movilidad pero en cualquier caso lo importante es que nunca fuerces que nunca llegues a un momento de tirón mucho menos de dolor sino que vayas y empieces por el movimiento más pequeño que puedas hacer y que dejes que suavemente la propia flexibilización de tu espalda te lleve a que el movimiento se amplíe esto no es una clase de gimnasia como te lo digo siempre ten cuidado cuídate sé suave contigo descansa déjalo déjalo por última vez pon tu frente sobre el suelo y tus manos sobre la parte posterior de tu cabeza y vuelve a ir hacia un lado y hacia el otro con las piernas su tres veces y observa cómo es ahora cómo sientes que es el movimiento ahora no lo repitas mucho cuando estés satisfecho satisfecha con lo que has observado vuelve a descansar sobre tu espalda con tus piernas alargadas con los brazos al lado del cuerpo y nota cómo está sobre el suelo rueda tu cabeza a un lado rueda tu cabeza al otro si lo necesitas vuelve a llevar tus rodillas hacia el pecho y haz dos o tres círculos hacia un lado sosteniendo tus rodillas con tus manos y luego hacia el otro lado después alarga las piernas y lentamente ponte de pie y cuando estés de pie nota cómo están cómo están tus caderas tus piernas tu espalda cómo te soportan tus pies y camina y en ese caminar observa si puedes sentir si puedes tener conciencia de dónde están tus pies aunque no los estés mirando observa si puedes sentir la relación entre tu pie el largo de tus piernas tus caderas tus hombros tu cabeza tu columna y cómo es el balanceo de tu torso y el balanceo de tu pelvis cuando caminas puedes observar cómo se están moviendo en el espacio uno en relación al otro espero que te haya gustado la clase y te veo en el próximo vídeo te veo en el próximo vídeo yo te veo en el próximo vídeo y te veo en el próximo vídeo